Cuando me preguntan en dónde vivo, yo digo que vivo en un pequeño paraíso subtropical, en el Cantón Zapotillo, donde las aguas cristalinas del río Catamayo forman la línea de frontera entre Ecuador y Perú. Esta es mi casa, donde los beneficios de importantes obras se empiezan a sentir. Con la construcción de unidades básicas sanitarias junto a nuestras casas, todo ha cambiado. Vivimos en un ambiente limpio y puedo disfrutar con mi familia de estos grandes beneficios. Estas obras son sólo el principio de más cambios hacia un buen vivir. Cuidar los servicios que hoy tenemos nos asegura el futuro que queremos. PIRSA. Apoyando el desarrollo.